Representantes del equipo de gobierno han visitado hoy las instalaciones de la piscina municipal Montesoyo para conocer cómo se desarrollan los cursos de natación de verano que se imparten durante estos meses en estas instalaciones deportivas. El actual es el segundo turno de las clases para que los pequeños aprendan o perfeccionen su nado, aunque anteriormente también se desarrollaron clases para los escolares. La piscina se encuentra a pleno rendimiento. Enseñando a nadar a muchos pequeños de la localidad, sirviendo de instalación deportiva de ocio y a la vez también por seguridad. Son muchos los pequeños o los papás que quieren que sus niños aprendan a nadar para que se desenvuelvan tranquilamente en el medio acuático y que puedan ir tranquilamente a la playa y a otras piscinas. Nosotros desde la Concejalía de Deportes estamos muy satisfechos con el trabajo que se viene realizando. Hay una plantilla de monitores magnífica que ponen todo lo que tienen para que los niños salgan contentos, salgan con un buen aprendizaje y por parte de los padres yo creo que también están suficientemente contentos con esta instalación, con estas actividades que se desarrollan a lo largo del verano. Todos los cursos que se imparten en la piscina Montesollo cuentan con una gran demanda por parte de personas interesadas, tanto para los pequeños y jóvenes como para los mayores. Estas clases de natación son también el inicio de importantes logros deportivos de jóvenes del municipio. Realmente estamos muy orgullosos de esta actividad que se desarrolla la Concejalía de Deportes que además genera mucho empleo porque son muchos los monitores o corristas que están durante el verano aquí trabajando y que es una oferta, una oferta yo creo que inigualable en toda la comarca del Guadalhorce la que ofrecemos a los padres y madres y a los niños y niñas de COIN de poder tener esta piscina que imparte cursos consecutivamente este año incluso vamos a llegar hasta la mitad de septiembre y que están totalmente llenos. Hay una oferta amplia pero también una demanda muy importante y están totalmente llenos los cursos. Estamos muy orgullosos de nuestra piscina municipal al aire libre Montejoyo y estamos encantados que los ciudadanos coineños puedan disfrutar de esta piscina y puedan aprender aquí las prácticas y las actividades deportivas de la natación que además dan como resultado que tengamos nadadores a alto nivel puesto que tenemos competidores, tenemos niñas jóvenes y compitiendo en categorías superiores que están dando un buen resultado y una serie de éxitos muy importantes en nuestra ciudad. Paralelamente al aprendizaje, los alumnos de los cursos de natación aprovechan sus clases para tener también un rato de diversión en el agua y refrescarse en estos días de vacaciones de verano. Bueno Hugo, ¿qué te parece esta clase de natación? Bien. ¿Cómo te lo estás pasando en esta campaña? Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a esta clase? Nada. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a esta clase? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!